Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando un video de cómo realizar este look de ojos color naranja utilizando la paleta de Morphe 350. Es un look que pueden usar tanto de día como de noche. Y nada, espero que les guste, así que vamos a comenzar. El primer que voy a estar utilizando hoy es el Soap Ochre Paint Pot de MAC y este lo voy a estar aplicando en todo mi ojo. El primer tono que vamos a utilizar es este color blanco para sellar el primer que acabamos de poner en nuestro ojo. Ahora vamos a pasar al primer tono de transición. Este lo voy a estar colocando con una brocha bastante ancha y lo voy a estar difuminando sobre toda mi cuenca. El segundo tono de transición que vamos a estar tomando es este color cremita medio anaranjadito. Y este lo vamos a utilizar para ir poquito a poco oscureciendo la cuenca. El tercer tono de transición que voy a utilizar es este que es un poco más girando a marrón oscuro. Y como pueden ver, estoy utilizando una brocha de difuminar también, pero es un poco más finita. Así me da más precisión y entra más directo al área de la cuenca. El tono que voy a estar utilizando para el párpado es este color anaranjado con brillito. Y lo voy a estar colocando con una brocha plana en todo mi párpado móvil. Aquí tome el tono más clarito que tiene la paleta, que es un tono brilloso. Lo estoy colocando solamente en el mismo centro de mi párpado móvil. Ahora para la parte inferior de mis pestañas, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice arriba con los tonos de transición. En el mismo orden que los utilicé, los voy a estar poniendo abajo. Ahora pasamos al liner y estoy utilizando el NYX Liquid Matte Eyeliner. Y como pueden ver, estoy haciendo un cat eye. Les aconsejo que en esta parte se tomen su tiempo. Recuerden que ya después de que vienen todas las sombras puestas, no van a querer dañarse el maquillaje para volverlo a comenzar. Así que tómense en tu tiempo y háganlo con mucho, mucho cuidado. Y bueno, para mis pestañas voy a estar untando la Too Faced Beretán Sex Mascara. Y bueno, ya ustedes saben que las pestañas que voy a estar utilizando son las Ardell de mi Wispies, que son mis pestañas favoritas. Y luego para iluminar dentro de mi ojo, estoy utilizando la misma sombra de brillo que utilicé para el centro de mi párpado. Ahora vamos al contorno y estoy utilizando la paleta de Anastasia Beverly Hills, el tono que está en el centro. Y con esto voy a estar dándole un bronceado a mi cara y a la vez haciendo un poco de contorno, pero no tan fuerte. Y el blush que voy a estar utilizando hoy es de Tarte en el tono Exposed. Es un tono así medio rosadito, nude. Y este lo voy a estar aplicando en todas mis bebidas. Para highlighter voy a estar usando el Glow Kit de Anastasia. Y voy a estar utilizando estos dos tonos que ven acá en la esquinita. Y estos dos tonos los voy a estar poniendo en los puntos más altos de mis rostros. Debo untar el highlighter, pasamos alzheimer para que el maquillaje no dure todo el día. Y para delinear mis labios estoy utilizando un Lip Pencil de MAC. Este es en el tono World. Y el labial que voy a utilizar es el de Jeffree Star en el tono Celebrity Skin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno chicos, aquí tienen el look completado. Espero que les haya gustado este tutorial. Fue muchísimo más corto que mis otros videos. porque pues no hice todo el full face, no puse base, ya tenía la base previamente puesta, el corrector, mis cejas y nada espero que les haya gustado no olviden darle like al vídeo y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Bye bye!